Hola soy Marielly y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy te abro una pequeña ventana a mi hogar donde se encuentra la modelo de esta galleta que es Cucu. Para hacer este tipo de galletas dibujadas no es necesario saber pintar, es solamente tomarle diferentes fotos al modelo y luego imprimirlo para calcarlo sobre la galleta. Sin más preámbulos vamos con el tutorial. Para realizar estas galletas pintadas necesitamos fondant o glasa como lienzo, pinceles, colorantes alimenticios, ya sean en polvo, pasta o gel, algún tipo de licor o en su lugar agua, una pequeña esponja marina, papel vegetal, lápiz no tóxico o rotulador alimenticio, esteca, punzón o palito de madera, manteca vegetal y nuestras galletas previamente horneadas. Lo primero que debemos realizar es forrar ya sea con fondant o glasa nuestras galletas con suficiente anticipación para que esta cobertura esté completamente seca y así tener nuestros lienzos preparados. Tomamos fotografías de nuestro modelo e imprimimos a la escala de la galleta. Calcamos sobre papel vegetal o de horno los rasgos más importantes como lo son nariz, ojos, silueta y la zona de mayor sombra. Con la ayuda de una esteca o palito de madera marcamos sobre el fondant todas estas líneas. Diluimos nuestros colorantes alimenticios con licor o agua y trazamos las sombras muy sutilmente, que será la guía de nuestro cuadro. Si llegas a tener un pequeño error con el alcohol o agua, lo podemos reparar rápidamente. Vamos a darle mayor énfasis en los ojos, que es la parte más importante de cualquier rostro, ya sea de un animal o de una persona. No olvides respetar las luces y las sombras, que es lo que le va a dar la tridimensionalidad. Son un bonito recuerdo para una fiesta o regalo de cumpleaños. Nada mejor que una excusa para pintar. Con el color negro vamos a darle vida a esta galleta, delineando cada una de las zonas, como son los ojos, la nariz y toda la silueta. Con la ayuda del color blanco en polvo y manteca vegetal, podemos crear un efecto tipo óleo. O si preferimos la acuarela, usamos solo el licor o agua. Yo he preferido el licor, ya que el tiempo de secado será más corto. Y el licor luego se evapora. Para finalizar, matizamos y acentuamos las sombras. Estas galletas las puedes conservar durante un mes dentro de una lata o envase que aísle la humedad. Con la esponja podemos añadir textura en todo lo que es nuestro contorno y dar un efecto un poco difuminado. Una vez terminada nuestra galleta debemos esperar cierto tiempo a que todo seque perfectamente antes de manipularla. Espero que te haya gustado el video tutorial de hoy y aprovecho este video para invitarte a adoptar en lugar de comprar animales de compañía, ya que hay muchísimos animalitos en la calle necesitando un nuevo hogar. Recuerda que puedes seguirme a través de Facebook, Twitter, Instagram y en el blog de Ponquecitos and Cakes, donde te he dejado la receta de cómo realizar la base de las galletas. Nos vemos dentro de nada con otro video tutorial. ¿Suscríbete al canal?